Hola, me presento. Me llamo Elena Olmo y soy de Málaga la Bella. Desde pequeña siempre fui una enamorada de la palabra, de ahí que optase por estudiar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aunque en ocasiones me explique un poco como un libro cerrado. Antes de poder estudiar lo que realmente me gustaba, tuve que tomar el camino social, porque no conseguí notas para entrar en periodismo y acabé estudiando pedagogía, interpretación de lengua y signos y finalmente animación sociocultural, por lo que actualmente me dedico a ser educadora en un centro de protección de menores. Tras este pequeño desvío hacia mi sueño, por fin pude elegir estudiar lo que realmente me gustaba, gracias especialmente a que mis padres me apoyaron siempre y finalmente escogí comunicación audiovisual. ¿Por qué? Pues simplemente porque sentí que tras la fotografía el mundo podía verse de otra manera. De ahí que Chema Madó sea mi fotógrafo preferido, pues sus juegos con las perspectivas son de admirar. No creo que haya perdido el tiempo, como algunos pensaríais, por formarme en la rama educativa así de primera, pues esto me ayudó a madurar mi personalidad, a desarrollarme en valores y habilidades que creo que en otros trabajos no hubiera podido obtener. Por otro lado, me considero una persona creativa, por lo que mis sueños suelen ser gigantes. De ahí que suele estar siempre en las nubes, algo que me ofrece nuevas perspectivas de las cosas, pues desde bien arriba todo se ve más claro, ¿verdad? Por esto a veces mi familia y amigos piensan que tengo un carácter un tanto infantil, pero claro, yo pienso que Campanilla no consigue volar si no piensa continuamente en cosas alegres, por lo que prefiero ser así y poder siempre, siempre estar en el cielo. De este carácter justo infantil, me encantan películas y cortos de animación, especialmente aquellas que son un tanto oscuras, por lo que estoy completamente enamorada de Tim Burton y de su forma de ver el mundo. Este es el que más destaca entre mis directores favoritos, ya que el cine me gusta tanto que me transporta a diferentes mundos donde vivir nuevas experiencias, al igual que los videojuegos, otro de mis hobbies, aunque este último lo tengo bastante abandonado últimamente. Y hablando de arte e imágenes, la pintura es otra disciplina que considero que me define, especialmente adoro a Velázquez, pues el realismo con el que pintaba este artista dio paso, como otros tantos, a la fotografía. Personalmente me considero una persona animalista, en especial me encantan los gatos, aunque hace un poco recibimos un nuevo miembro de la familia que me tiene robado el corazón, y justo es un perrito. De hecho, soy bastante crítica con las personas que no empatizan con animales u otras personas diferentes a ellas, lo que me lleva en ocasiones a ser un pelín radical. Pero ahí está el punto picante que todo plato especial debe tener, ¿no os parece? Para concluir, deciros que a pesar de parecer una persona muy compleja, suelo ser bastante directa y simplista, pues odio profundamente las dobles caras, por lo que me rodeo de personas que son parecidas a mí. De hecho, tengo la suerte de tener una pareja increíble y unos amigos muy especiales que piensan como yo, aunque soy consciente de que el mundo a veces se mueve con los hilos de la hipocresía, en la mayoría de los casos. Esta es solo una breve parte de mí, tan breve que cabe en un vídeo de 3 o 4 minutos, tan simple para llamarse pequeño autorretrato.